A prueba el DELE, prepara tu examen DELE y consigue el diploma de español como lengua extranjera escuchando este podcast. Te habla Sergio Delgado, examinador oficial para las pruebas DELE, profesor de español online y podcaster. Bienvenido o bienvenida mi estimado o estimada estudiante del examen DELE. Después de haber estado hablando del qué, quién, cuándo, el dónde y el cuánto del DELE, hoy en este podcast vamos a hablar del cómo. ¿Cómo es este examen DELE? Te hago un poco de resumen de lo que hemos estado comentando en los podcasts anteriores y como ya sabes bien, el DELE sigue las mismas directrices, las mismas indicaciones que los exámenes de idiomas extranjeros del marco común de referencia europeo. Es decir, que los del Cambridge en inglés, que los del Delft en francés o los del Goethe en alemán. Por lo tanto, todos estos exámenes están siempre divididos en diferentes niveles. Te comenté en el episodio 2 que en el caso del DELE puedes encontrar hasta 8 tipos de exámenes diferentes. Tienes los exámenes de nivel A1, A2, B1, B2, C1, C2 y luego dos exámenes DELE escolares. Y lo importante aquí es que cada tipo de examen tiene su propia estructura, tiene su propio formato. Tiene diferentes números de tareas con diferentes tiempo límite para revisar cada una de estas tareas y por lo tanto es importantísimo que conozcas el formato del examen. Dicho esto, como comprenderás, voy a necesitar bastantes podcasts para desarrollar toda la estructura, todo este formato del DELE. Pero en este podcast te voy a explicar el formato general, las pruebas generales que te puedes encontrar en un DELE. Así que toma nota porque vamos a empezar con cómo es el DELE. A excepción del DELE C2, todos los DELEs tienen 4 pruebas con sus propios tiempos, sus propios números de tarea y como ya te puedes imaginar, cuanto más elevado sea este nivel, es decir, no es lo mismo un nivel A1 que un C2, pues vas a necesitar más tiempo o al menos las tareas tendrán más tiempo a la hora de ser realizadas. Comprensión lectora. Es la primera prueba que te vas a encontrar y el número de tareas dependerá del nivel al que te presentes. Por ejemplo, un nivel A1 tiene 4 tareas que deberás realizarlas en 45 minutos. Mientras que, por ejemplo, un DELE B1 dispone de 5 tareas de las cuales dispones de 70 minutos para realizarlas. Después de la comprensión lectora, que estos son textos, vamos directamente a la comprensión auditiva. Y en esta prueba vas a tener que escuchar audios. Audios de diferente formato, pueden ser monólogos, pueden ser conversaciones, pueden ser ponencias, según el nivel al que te presentes. Una vez has realizado la comprensión auditiva y ya dejamos atrás las comprensiones, empezamos con la tercera prueba, que ya es una expresión e interacción. Y en este caso, expresión e interacción escrita. Vas a disponer de un tiempo para realizar o para escribir dos o tres textos dentro de un tiempo límite y, por supuesto, en español. Y finalmente, terminamos con la expresión e interacción oral. Vas a tener que darle un poco a la lengua. No solamente a nivel de interacción, ya que tendrás que interactuar con el examinador, con un examinador DELE que tendrás en frente tuyo, sino que también tendrás que preparar alguna tarea previa que luego tendrás que explicarle al examinador en formato monólogo. Eso sí, ten cuidado de una cosa muy importante y es que los niveles avanzados, nivel C1, C2 y alguna prueba de la expresión escrita del nivel B2 empiezan a integrar destrezas. Es decir, que empiezan a combinar ciertas tareas de comprensión lectora con comprensión auditiva, ciertas tareas de comprensión auditiva con expresión escrita, por lo que es bastante probable que en estos exámenes tengas que escuchar al mismo tiempo que luego tengas que escribir o tendrás que leer para luego poder hablar o mantener una conversación con el examinador o con la examinadora. ¿Y cómo se evalúa todo esto, Sergio? Pues bueno, todos los DELE siempre van en un tope o en un máximo de 100 puntos. Como te puedes imaginar, a excepción del C2 que solamente tiene 3 pruebas, el resto de exámenes que tienen 4 pruebas valdrá cada una 25 puntos, con la excepción del C2 en la que cada una de estas 3 pruebas vale 33 puntos. Necesitas un total de 60 puntos para aprobar el DELE, pero ten cuidado porque no es tan fácil, existe un problema. No solamente tendrás que aprobar con 60 puntos mínimo, sino que tendrás que tener al menos 30 puntos en la combinación de las 4 pruebas. Es decir, que la comprensión lectora se juntará, se combinará con la expresión e interacción escrita y los puntos de la comprensión auditiva se juntarán con los puntos de la expresión e interacción oral. Y deberás conseguir como mínimo 30 puntos en estas dos combinaciones. Por ejemplo, vamos a imaginar que has hecho una comprensión lectora fantástica, espléndida. Has conseguido 25 de 25 puntos, lo máximo que puedes obtener en una comprensión lectora. Sin embargo, la expresión escrita no ha ido tan bien y en lugar de conseguir una buena nota has conseguido solamente un punto de los 25 puntos. Ha sido un desastre. Si juntas los puntos de la comprensión lectora y los puntos que has obtenido en la interacción escrita, vas a ver que tienes un total de 26 sobre 50. En este caso, como no has obtenido un 30 en la combinación de estas dos pruebas, vas a suspender el examen. Así que, estimado estudiante del DELE, yo me despido aquí y espero que ahora tengas un poco más claro cómo es el DELE, cómo es el formato de un examen al que te vas a presentar y a probar. Después de este episodio, que no se te olvide seguir preparando el DELE. Suscríbete a este podcast y especialmente visita mi página web apruebaeldele.com. Allí podrás encontrar clases individuales y personalizadas para preparar tu examen DELE, además de otro material extra que te ayudará a conseguir este diploma internacional de español como lengua extranjera.